¿Qué es la física biomédica? La física biomédica, como ya se sabe, es una rama multidisciplinaria que aporta diferentes conocimientos como son médicos, biológicos, matemáticos, físicos, entre otros. Por lo que hablaremos de la relación que hay en la física biomédica con los biomateriales. Hoy en día la utilización de los biomateriales ha sido de gran ayuda para las civilizaciones pues ha mejorado la calidad de vida, además de ser un gran aporte a la ciencia. ¿Pero qué es un biomaterial? Bien, un biomaterial es cualquier sustancia que sea biocompatible, esto es, que tenga interacción con algún sistema biológico con propósitos médicos, ya sean terapéuticos o simplemente de diagnóstico. Para este video se hablarán sobre las lesiones faciales, principalmente de las fracturas orbitales, que son las más difíciles hablando quirúrgicamente, pues se comprometen dos cosas. Una, la visión del paciente y dos, la posición del globo ocular. Estas dos resultan ser comprometedoras, ya que las incisiones tradicionales que se hacen para reparar los defectos de la órbita presentan deficiencias para tener la misma funcionalidad del tejido nativo. Se han desarrollado técnicas endoscópicas aplicadas al manejo de las fracturas orbitarias, que proporcionan una visión magnificada, una mejor iluminación del campo quirúrgico, la visualización simultánea de la zona de la fractura, la determinación precisa del tamaño de la fractura y de la ubicación del contenido orbitario atrapado. Además, permiten reducir la hernia de tejidos blandos y cubrir el defecto óseo. Las causas de este tipo de lesiones faciales se presentan de diferentes maneras. Van desde accidentes automovilísticos, accidentes en los deportes, ya sea un codazo, un puñetazo por error, en riñas o cualquier otra situación. También van desde caídas hasta lesiones penetrantes. Y bien, el dolor se va a presentar de diferentes maneras dependiendo del accidente que la persona haya tenido. Puede ser que sea intenso y penetrante o bien puede que no aparezca dolor en el momento, pero poco después del accidente se presenten moretones o ciertas hinchazones en las partes afectadas. Malla de titanio. Debido a su facilidad de manipulación, firmeza, no es inestable con el tiempo y puede ser fácilmente fijado al hueso adyacente. Tiene una alta biocompatibilidad, es fácilmente cortado en forma deseada, puede ser fijado con tornillo al hueso, tiene buena resistencia y estabilidad a largo plazo. Polietileno poroso. Tiene una alta biocompatibilidad, es fácilmente cortado en la forma deseada, puede ser fijado con tornillo al hueso, tiene buena resistencia y estabilidad a largo plazo. Láminas reabsorbibles. Estos son flexibles y pueden ser contorneados al defecto orbital y tienen muy baja tasa de infección. Para nuestros casos clínicos ocupamos dos. El primero fue un paciente masculino de 31 años aproximadamente, que en una riña sufrió un golpe, una lesión en su ojo derecho. Al inicio solo tenía el dolor del golpe, pero no tenía ningún malestar visual, no tenía la visión borrosa o rigidez al movimiento o la diplopía, que es la visión doble o visión que ves dos imágenes en vez de una. Posterior a esto, una semana después empezó a sentir malestares, fue a que lo valoraron con un otorrinolamingólogo y este le hizo exámenes para corroborar que no tuviera ninguna lesión grave. Después de hacer su examen físico se dio cuenta que tenía irritación en el ojo, visión cansada o borrosa, rigidez a la hora de mover y la diplopía se presentaba verticalmente. Al ver esto lo mandaron a un hospital para sacar una tomografía computacional. En la tomografía computacional se presentó esto. En ella se muestra la fractura de la parte inferior de la órbita, junto con una hernia desde la órbita hasta la seno nasal derecho. Al ver esto se mandó a una cirugía, donde lo más viable fue ponerle una malla de titanio, junto con tres tornillos de titanio. La malla era aproximadamente de 3.5 centímetros a 2 centímetros para poder regresar a la movilidad, para poder restaurar y con esto volver a ver mejor. El segundo caso es la razón por la cual escogimos este tema, porque fue algo que me ocurrió hace varios años. Fue en un juego de baloncesto, recibí un golpe de parte de un compañero, su codo me pegó directamente en la cara, me rompió toda la órbita del ojo, la parte inferior de la órbita y el codo desvió completamente mi nariz. Al momento que sucedió esto, me dirigí al hospital, en el hospital se me dio una valoración, donde me dijeron que no podían operar en ese momento, ya que estaba completamente hinchado, inflamado, lleno de sangre y tenía que dejar una semana en reposo para que la sangre se fuera de ese lugar. A la hora de hacer unos rayos X, se dieron cuenta que no solo habían roto toda la parte de la órbita inferior, sino que la pulverizaron, entonces no se podía reconstruir, por lo cual se optó por una placa de titanio, donde me pusieron la placa junto con tres tornillos, para que tuviera el soporte del ojo, estas son las imágenes, posterior a esto fue un momento de reposo y más o menos se fue viendo la mejoría con el paso del tiempo y pues no he tenido ninguna complicación, al inicio tenía un poco de malestar a la hora de cerrar el ojo, conforme fue pasando el tiempo esto se quitó y hoy en día ya no tengo ninguna complicación, los doctores me dijeron que la placa va a estar ahí de por vida, pero la nariz solo igual no sufrió mucho, solo me la reacomodaron y básicamente eso fue todo. En conclusión, los biomateriales nos pueden ayudar tanto en fracturas o lesiones que hayamos sufrido en el cuerpo, pero cada uno de estos biomateriales tiene diferentes funciones, tanto mecánicas como químicas, no todos se pueden usar para todo, hay algunos que se utilizan para soporte, otros para restaurar, otros para cargar, otros para su movilidad mecánica. En general nosotros hablamos del titanio, que es una aleación de acero, pero puede haber de cristal, polietileno, plástico, de muchas otras formas, lo principal es que sea algo compatible con el cuerpo, que no sea tóxico y que sea químicamente estable para que se encuentre dentro de nuestro cuerpo. Algunos biomateriales solo tienen que estar por un tiempo o hay otros, como la gran mayoría del titanio, que son para toda la vida. Uno de estos ejemplos es en el primer caso clínico, donde pudimos ver cómo se utilizó el titanio en una malla, que ayuda a restaurar el músculo del ojo. Por otro lado se encuentra mi caso, donde se utilizó solo una placa con tres tornillos de titanio, que sustituyeron al hueso de la parte inferior de la órbita, para así no tener un desfase en el ojo. Gracias. 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 Gracias.